Fabiana, gracias por atendernos. Primero, antes que cualquier otra cosa, en el ADN de Telefé Noticias, cualquier expresión que lesione a las mujeres, tanto física como verbalmente, son permanentemente repudiadas. La pregunta, Fabiana, de todas maneras, es si pudieron evaluar esta suerte de pedido de disculpas que tuvo el cantante después de lo que dijo anoche. Mirá, la realidad es que las disculpas que estamos escuchando son contradictorias, son raras, en cada uno de los medios va generando diferentes cuestiones. Obviamente, él tiene todo el derecho del mundo de expresarse, de hecho, ya lo tuvo. Con lo cual, bueno, nosotros desde el Estado, lo que tenemos que hacer es que se cumpla la ley y después será la justicia la que determine qué es lo que corresponde actuar con respecto a este tema. Nosotros no podemos interferir en otros poderes del Estado, pero sí, como Estado, podemos tener claramente la decisión de llevar adelante cuestiones que consideramos que además cuentan con todo el aval de la sociedad. Fabiana, ¿qué te parece que puede hacer ahora el músico una vez hechas y difundidas sus declaraciones para tratar de contrarrestar el efecto que tuvo? Bueno, en primer lugar, va a tener que contrarrestar el efecto que produjo en la sociedad y en las víctimas, porque este también es el tema. Acá hay víctimas de por medio que se han visto agraviadas y agredidas con este tipo de declaraciones. Y por el otro lado, no sé, tendrá que buscar un buen abogado que lo asesore bien, porque hasta ahora todas las declaraciones que está haciendo son contradictorias. No se puede banalizar este tema. Estamos hablando realmente de la vida de mujeres, de niñas y de las familias que también están acompañando a estas mujeres y niñas que también terminan siendo víctimas. Con la violencia de género, realmente hay que ser responsables, hay que entender que la violencia de género también es un tema de derechos humanos y que por lo tal merece todo el respeto del mundo.